Hola donateros, bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo. En esta ocasión, bueno, pues para seguir con lo que estamos haciendo, el curso de CSARP. Vamos por el segundo módulo, este va a ser el tercer vídeo, la tercera sección del módulo 2. Con lo que ahí vamos poquito a poquito y pasito a pasito. No hace falta que repita en qué consiste esto, doy por hecho de que ya lo sabéis y ya estáis viendo este tipo de vídeos. Con lo que vamos a darle cañita sin que luego se nos hace muy tarde. Lo primero, ya sabéis, estamos en el módulo, voy a ir para atrás para que veamos todos. Estamos en el módulo, write your first code using CSARP, ¿no? En este, ¿no? No, este, create and write simple CSARP console applications. Ya hemos visto el de install y el de call methods. Con lo que hará falta add decision logic to your code using if, else and el... Vamos, en este módulo vamos a ver el selector if, el condicional. El condicional, está mejor dicho. Abrimos el módulo de learn y aquí lo tenemos. Adición de lógica de decisión al código mediante instrucciones if, else y el... If, else if. Vale, else if. Es lo que digo. Yo creo que, bueno, son 56 minutos y yo creo que, no sé si se verán más cosas, pero... Vamos a ver el if, el condicional if, que la verdad es que se usa bastante. Los objetivos del aprendizaje. Escriba código que evalúe las condiciones de las instrucciones if, else y el... If, madre mía, esto se va a convertir en un trabalenguas hoy. Compilar expresiones booleanas para evaluar una condición, combinar expresiones booleanas mediante operadores lógicos y anidar bloques de código dentro de otros bloques de código. Vale. Los requisitos propios, no voy a seguir, es haber hecho el anterior, vale. O sea, lo que ya hemos hecho, porque siempre es así. Los objetivos del aprendizaje, los requisitos previos, no los saltamos porque los sacamos de decir, vale. Ejercicio. Desarrollo de lógica de decisión con instrucciones if. La mayoría de las aplicaciones incluyen un gran número de rutas de acceso a ejecución. Por ejemplo, una aplicación podría implementar diferentes rutas de ejecución en función de la opción del menú seleccionado por un usuario. Los desarrolladores hacen referencia al código que implementa diferentes rutas de ejecución como bifurcaciones de código. La instrucción más utilizada para crear bifurcaciones de código es if, que sería si, vale. Sería como si valor, entonces, vale. Si se cumple una condición de valor, entonces haz esto. Y si no, que sería else, haz esto otro. Supongo que no lo explicará mucho mejor. La instrucción if se basa en una expresión booleana que se incluye entre paréntesis. Si la expresión es verdadera, se ejecutará el código que sigue la instrucción if. De lo contrario, el entorno de ejecución de .NET omitirá el código y no lo ejecutará. Voy a abrir... Voy a abrir ya el... Visual Studio Code. Esto es de la lección anterior, ¿vale? En pseudocódigo, llamamos pseudocódigo a escribir el código sin necesidad de que sea código, el pseudocódigo no serviría para cualquier lenguaje. Por ejemplo, Java, Python, tal que es, escribir en lenguaje natural, en lenguaje cotidiano, ¿qué queremos hacer? Entonces, en pseudocódigo, el if sería si... Yo qué sé. Tengo 18 años... Vaya, es que claro. Si tengo 18 años... Aquí pondría la condición de si tengo 18 años. Por ejemplo, puedo conducir. Si no... ¿Vale? Aquí sería... Si no... No puedo conducir. ¿Vale? Esto sería... Conducir no. Conducir. Esto es... Y esto igual. Conducir. Esto sería pseudocódigo. Esto luego, obviamente, lo transformamos en código. ¿Vale? Pero es para que sepamos muchas veces qué queremos hacer. Entonces, lo que vamos a ver, el condicional if, sería esto. Si evaluamos una condición, dentro de las llaves, iría lo que... Si se cumple, o sea, si es true esa condición, iría por aquí. Y si no, iría por la otra condición. Sin más. ¿Vale? Solo para... Solo para añadir eso. En este ejercicio, practicará la escritura de instrucciones if mediante la creación de un juego. Primero, definirá las reglas del juego y las implementará en el código. ¿Vale? Usará el método random next, lo vimos en el módulo anterior, para simular el lanzamiento de tres dados de seis caras, para calcular la puntuación. Si la puntuación evaluará los valores obtenidos. Si la puntuación es mayor que un total arbitrario, se mostrará un mensaje de éxito al usuario. Si la puntuación está por debajo del límite, se mostrará el mensaje de fracaso. Si los... Estos son todavía... Con un poco la arreglar del juego. Si dos dados cualesquiera muestran el mismo valor, se obtienen dos puntos extra para obtener un doble. Si los tres dados muestran el mismo valor, se obtiene seis puntos extra por obtener un triple. O sea, si, por ejemplo, yo tiro tres dados, si sale dos, dos y cinco, pues sería dos y dos, cuatro y cinco, nueve. Y encima dos puntos extra por haber sacado dos números iguales. Y si los tres números son iguales, se obtiene seis puntos. Si la suma de los tres dados junto con los puntos extra es igual o mayor que quince, gana el juego. De lo contrario, pierde. Yo creo que está chulo la codificación. Importante, en este ejercicio se usará ampliamente la clase System Random. Puede consultar el módulo de Learn llamada Método de la Biblioteca TDD. Si no habéis visto justo el vídeo anterior a este, ahí trabajamos muchísimo con System Random. Preparación del entorno de creación de código. En este módulo incluye actividades prácticas que le llegarán con el proceso de compilar y ejecutar código de ejemplo. Se recomienda completar estas actividades, hablar Visual Studio, abrir carpetas, seleccionar carpetas, terminar, nuevo, terminar. Esto es lo mismo que hemos hecho ya dos o tres veces, con lo que esto menos alto. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva consola. O sea, nuevo proyecto para nuestra consola. Aquí vamos a poner, aquí tenemos la lección 2.1, ahora vamos a crear una nueva, ¿vale? Que es mkdir, esto es para crear una carpeta, ¿vale? Mkdir, lección, esta sería la 2.3, lección, bueno, la lección sería módulo 2, lección 3. Pero esta es la lección 3, voy a poner lección 3, ¿vale? Entro en la carpeta, lección 3, y aquí ya sí que voy a pegar este módulo, o sea, .net new console, que se va a llamar Cesar Project, testproject, ¿vale? Pues bien. Dentro de la carpeta de la lección 3. Con lo que sí, pues aquí tenemos el proyecto Cesar Projects, y si hacemos otro DIR, tenemos la carpeta 3 Projects. Si hacemos DIR, ya tenemos el Program y el 3 Program. Lo que vamos a hacer aquí es abrir, new, open folder, yendo a la lección 3. Cesar Project y Test Project, que es donde están mis... Save, ¿vale? Vale, he ido a la nueva carpeta que ha creado los nuevos archivos. Con lo que aquí tenemos otra vez lo que hemos visto hasta ahora, el Program CS y el TestProject. Pues ya tenemos el entorno creado, ¿vale? Y todo esto es lo que acaba de poner por aquí, ¿vale? Esto ya es del ejercicio. Escritura del código que genera 3 números aleatorios y los muestra en la salida. Asegúrese que tiene el archivo Program CS vacío, abierto en Visual Studio Code. Para crear el código inicial de este ejercicio, escriba lo siguiente. Voy a copiar. Y vamos a ver, en Program CS, recordar... Un momento, que va agua. Tengo la garganta un poco... Que no quiero nada de esto. Pero vamos a poner... A ver, es un poco menor de zoom, que si no lo veo yo muy grande. Recordar que no nos podemos cargar la primera línea esta de comentarios porque entonces nos da un fallo de la clase estática o no sé qué, ¿vale? No sé. No sé por qué lo hace, pero no lo quitéis y ya está. Copiamos el código en el Program CS y ahora, como siempre, analizamos el código. ¿Qué hacemos aquí? Aquí instanciamos la clase random para crear un objeto que le llamamos dice. Y aquí hacemos tres llamadas, ¿vale? Roll1, que sería tirada1. Llamamos a nuestra variable dice para que nos dé un número entre un rango, que sería el 1 y el 6. Porque este es el rango inicial y final. Todos estos ejemplos los vimos también en el vídeo anterior, con lo que no voy a entrar a explicar lo que hace random ni nada de esto. Aquí hacemos la tirada 2, que obtendremos otro número del 1 al 6. Y tirada 3, que obtenemos la tirada, otra tirada. Entonces, aquí que hace en una variable entera suma los tres resultados que nos han dado. Y lo que nos dice es que son las tiradas, son tirada1, tirada2, tirada3 y el total es tal, ¿vale? Vamos a... Le damos aquí para sacar la terminal, le damos aquí a terminal y vamos a compilar esto. Vaya por Dios. ¿Cómo se hace eso? .NET run. Hello World, no. Hello World, no. ¿Por qué sale Hello World? Porque no es salvado. Siempre se me olvida salvar en Visual Studio Code. No sé por qué. Vuelvo a ejecutar y ahora ya sé que no saldrá. Vale. Dice que las tiras han sido 5, 6 y 5. Con lo que la suma son 16, con lo que según las normas del juego debería salir que he superado porque tengo más de 15. Pero es que aquí no estamos aplicando todavía la arreglar del juego porque veis que tengo dos 5 y si dos números son iguales debería sumar 2. Y si los 3 fueran iguales debería sumar 6, creo que era. Estarán por la arreglar del juego. Con lo que, obviamente, eso será parte del ejercicio que tenemos que hacer ahora. Pero el código que tenemos hasta ahora hace eso. Llama a la clase random que es para generar números aleatorios. Esto simularíamos tirar de un dado tres veces, sumamos y nos da un resultado. Hasta ahí. Dedique un minuto a revisar el código que está ejecutando. Esto en este punto es lo que yo os acabo de contar. O sea, no entro porque es exactamente lo que os acabo de contar. Incorporación de una instrucción if, ahora ya viene la instrucción if, para mostrar diferentes mensajes según el valor de la variable total. En el editor de Visual Studio, copie de Visual Studio Code, busque el cursor de la parte inferior del archivo y cree la línea de código en blanco. Vamos a copiar esto. Nos vamos a Visual Studio Code de nuevo. Y lo ponemos aquí. Ahora bien, volvemos a analizar el código que acabamos de pegar, que es a partir de aquí, de la línea 11. Este if, ¿vale? Esta sería la forma de crear un if. Sería la palabra if, que es una palabra reservada. Luego, entre paréntesis, se pondría la condición que queremos que evalúe. Aquí, en este caso, le estamos diciendo si total es mayor que 14, vas a mostrar este mensaje. Y aquí, dice si total es menor que 15, entonces vas a mostrar este mensaje, que es you win o you lose. Y aquí, bueno, y esto los resultados de... Que lo voy a poner aquí. ¿Vale? Para que se vean. Entonces, obviamente, aquí lo que nos está enseñando de momento es un if simple. Y os dais cuenta que estoy evaluando dos veces. Si total es mayor que 14 o total es menor que 15. ¿Vale? Porque es el número 15 entraría dentro de esto y el menor que 15 entraría por aquí. ¿Vale? Obviamente, esto luego lo va a resolver con un if else. Que lo explicará ahora, no me quiero adelantar. Estas dos instrucciones if se muestran para administrar los escenarios de éxito y fracaso. Dedico un minuto para examinar la primera instrucción if. ¿Vale? Observe que la instrucción if tiene tres partes. La palabra clave if, una expresión booleana entre paréntesis, que sería la condición que queremos que evalúe. Y un bloque de código delimitado entre llaves, que lo que vaya entre las llaves es lo que va a ejecutar si la condición que cumple es true, o sea, verdadera. En tiempo de ejecución se evalúa la expresión booleana, total es mayor que 14. Si se trata de una instrucción verdadera, el valor de total es mayor que 14. El flujo de ejecución continuará con el código definido dentro del bloque de código entre paréntesis. Entre llaves, perdón. He hecho paréntesis entre llaves. Sin embargo, si la expresión booleana es falsa, es decir, que el valor de total no es mayor que 14, el flujo de ejecución se omitirá en el bloque de código. En otras palabras, no se ejecutará el código entre llaves. Por último, la segunda instrucción if, control el mensaje, si el usuario pierde. Es lo contrario, es decir, ¿qué haría el código aquí? Entra por aquí. Dice, total es mayor que 14. Pongamos que total es 16. Pues aquí evalúa, llega el código por aquí bajando, llega aquí a esta línea, if total es mayor que 14. Hemos dicho que total, me invento, es 16. Con lo que pintaría esta frase y seguiría la ejecución. Seguiría, porque ahora sigue por aquí y ahora vuelve a evaluar. ¿Total es menor que 15? No, es 16. Con lo que por aquí no entraría. Directamente pasa sin entrar por aquí y seguiría la ejecución del programa. ¿Vale? Vale. Aquí, para quien no lo sepa, obviamente vamos a ver qué es una expresión booleana. O sea, lo que metes entre los paréntesis para evaluar una condición. Una expresión booleana es cualquier código que devuelva un valor booleano, es decir, true o false. Las expresiones booleanas más simples son valores true o false. Como alternativa, una expresión booleana podría ser el resultado de un método que devuelve los valores true o false. Por ejemplo, a continuación, se muestra un ejemplo de código sencillo que usa el método string contains para evaluar una cadena contiene a otra. Esto es, dentro del objeto de la clase string hay un método que se llama contains. Y obviamente como parámetro de contains se le meterá o se le pasará por parámetro la palabra que contiene otra frase. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo que seguro que no lo explican bien. String message. Esto es un mensaje. The quick brown for you. Vale. Una frase en inglés. Ahora yo voy a ver si el mensaje contiene la palabra dog. O sea, message. No tenemos que poner string punto. Aquí lo que quiere decir es que cualquier cadena tiene una sobrecarga de un método de extensión que va a contener el método strings. Es decir, message es una variable que contiene esta frase. Y luego le digo message punto contains dog. Esto es realmente este contains va a devolver true o false. No va a devolver otra cosa. Con lo que evalúa que en la cadena esta encuentre la palabra dog. Él va buscando dog. Con lo que dice sí, true. Con lo que result es verdadero. Vale. True. Con lo que pintaremos aquí el result. Y ahora evalúa if message contain fox. Puedo buscar. Vale. Hace lo mismo con dog pero con fox. The quick brown fox. Aquí está. Fox. Con lo que esto es true. Como es true, entra por esta línea. Vale. Vamos a pegar. Esto para revisarlo. Esto. Bueno. Lo de los dados. Bueno. Lo pongo aquí abajo y ya está. String. Este es el string message. Aquí ahora va a salir un console con el resultado. Si es true o false. Obviamente va a salir true. ¿Por qué? Porque dog está aquí. Y ahora vuelve a hacer otra comprobación. Que dice si message contain fox. Que también lo contiene. Se va a meter por aquí. Vale. Y ahora. No. Con este ejemplo está bien. Vale. Volvemos a hacer un doner run. Y vamos a ver. Estos son los de las tiradas anterior que dice to win. Vale. Que esto es lo que entra por aquí. Porque ha salido justo 15. Con lo que he vuelto a ganar. Ahora que ha salido true. Este true que es. Este. Este console write line. Que es. Que ha encontrado dog. En el mensaje. Y ahora bien. Y ahora. Ya no sale true. Ahora sale. Que evalúa. Con message.contents. Si contiene fox. En esta frase. Esto es true. Con lo que como al ser true. Ahora sale. Ejecuta esta parte de código. Con lo que pintaría esta cadena. Ahora bien. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Imaginemos que. Yo pongo fox. Con 2x. Vale. No va a encontrar fox. Con 2x. En esta frase. Con lo que. Esta frase. Ya no la va a poner. Vale. Vamos a. Vamos a comprobar. Si lo que digo es verdad. He salvado. Sí. Que luego. ¿No ves? Se nos queda en el true. Pinta. Las tiradas. Dice. He vuelto a ganar. Estoy en racha. Estoy en racha. Otra vez. He ganado. Saca el true. El true. Que es. Que ha encontrado. Doh aquí. Pero. Ya no me ha pintado. Esta. Esta línea. Esta consola. ¿Por qué? Porque. Esta condición. Es falsa. Y como es falsa. No ha entrado por aquí. El código. ¿Vale? Sigamos. Como message. Contain. Fox. Devuelve. Valor. True. False. Cumple los requisitos. De una expresión. Boolean. Y se puede usar. En una instrucción. If. Se puede crear. Otras expresiones. Booleanas. Mediante el uso de operadores. Para comparar dos valores. Los operadores. Incluyen. Igual. Igual. Que esto sería. Un valor igual que otro. Mayor que. Menor que. Mayor igual. Menor igual. Etc. Cualquier. Operador. Que me devuelva una comparación. Que sea true o false. Me vale. Para meterlo en un if. A ver. Nos pone una nota. La serie. Aprendizaje basado en Cesar. De Microsoft Line. Dedica un módulo completo. A las expresiones. Booleanas. Hay muchos operadores. Que se pueden usar. Para crear una expresión. Boolean. Pero en este módulo. Solo se tratan. Algunos operadores básicos. Para más información. Sobre las expresiones. Booleanas. Consulte el módulo. De Microsoft Line. Evaluación de expresiones. Booleanas. Para tomar decisiones. Entiendo. Que ya llegaremos. Vale. De momento. Lo único que tenéis que saber. Para el condicional. O sea. Para el. Para evaluar. La condición del if. Es. Que tiene que devolver. Una expresión booleana. No. Vale. Y ya. En este ejemplo. Hemos evaluado. Que la expresión booleana. Total mayor que el 14. Sin embargo. Se podría haber elegido. La expresión booleana. Total mayor. Igual que 15. Es decir. Lo mismo. Porque en este caso. Son los mismos. La regla del juego. Especifican. Que si la suma. De los tres números. De los tres dados. Y cualquier punto extra. Es igual a 15. O más. 15 o más. Se ganará el juego. Por lo que probablemente. Debería implementar. La expresión. Que sería. Mayor. O igual a 15. Vale. Que es un bloque de código. Un bloque de código. Es una colección. De una o varias líneas. De código. Delimitadas. Por un símbolo de llave de apertura. Y cierre. Es decir. Esto. Y. Extrapolado el ejemplo. Esto. Lo que tengo ahora mismo. Que hemos seleccionado. Es un bloque de código. Es. Las líneas. Que van dentro. De un bloque. Entre llaves. Obviamente. Puede ser. Uno. O 17 líneas. Eso. Es indiferente. Vale. O hecho. 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 Fuera. Vale. Esto. Sigues en un bloque de código. Quiero decir. No veas el ejemplo. Y digáis. Vale. Es un bloque de código. Es la línea. Que va entre llaves. Pues no. Las. Una. O n. Vale. Vale. En este caso. El tiempo de ejecución. Se ejecutan todas las líneas de código. De bloques. Y la expresión boolean es verdadera. Vale. Esto. Bien. También debes saber. Que los bloques de código. Pueden contener más bloques de código. De hecho. Es habitual. Que un bloque de código. Este anidado. En otro bloque de código. En las aplicaciones. Para comenzar. Anidará. Sus propios bloques de código. Más adelante. En este módulo. Al crear. Instrucciones. If. Dentro de un bloque de código. Vale. Pues como lo vamos a ver. La serie aprendizaje. Bloques de código. Vale. Lo que nos dicen. Es que hay otro. Otro módulo. Donde se van a ver. Los bloques de código. En detalle. Pues. Os digo lo mismo. Ya llegaremos. Vale. Incorporación de otra instrucción. If. Para implementar puntos extra. Por obtener dobles. Vale. A continuación. Puedo implementar la siguiente regla. Si dos datos cualquiera. Muestran el mismo valor. Se obtendrán dos puntos extra. Por obtener dobles. Modifico el código. Ta ta ta. Vale. Pues lo que me dice. Es. Vamos a ponerlo. Esto. Ahora lo quito. Porque esto era el ejemplo. Y ahora. De hecho. Esto. Lo voy a quitar. Y esto. También. Que es donde pintábamos los resultados. Ahora bien. Que nos dice aquí. Si rol 1. Es igual a rol 2. Rol 2. Es igual a rol 3. O rol 1. Es igual a rol 3. Es decir. Está diciendo. Que si el valor de la tirada 1. Es igual al valor de la tirada 2. O. Esto es un o. Creo que no se ha visto de momento. Pero bueno. O lo digo yo. Esto sería. Anidar condiciones. Porque puede ser. Si. No. O un short. Que sería un or. Exclusivo. O un short. Que sería. Un or. Exclusivo. Eso ya es más de. De otra. Bueno. De lógica. De. De lógica de matemáticas. ¿Vale? De todas formas. Aquí. Simplemente. De momento. Creerme. Seguramente. Durante el módulo. Esto lo expliquen. Con lo que no quiero. Liaros. Lo que sí quiero que sepáis. Es que entendéis el código. Que aquí lo que está diciendo. Está. Diciendo. Si se cumple esta condición. O. Se cumple esta condición. O. Se cumple esta condición. Entonces. El total. Será el que sea. Más 2. ¿Vale? ¿Cómo funciona un if? Esto es muy importante. Quedaros con esto. Él. Entra por el código. Evalúa. Esta condición. ¿Vale? Con lo que dice. Esta condición. Es. Es. Verdadera. Pongamos. No. ¿Vale? Pues dice no. Pero como esto es un o. Pues sigue evaluando. Y esta condición. Esta condición es verdadera. Y a lo mejor te dice. No. ¿Vale? Y. Como es otro or. O sea. El. Que se cumple. Esta condición. O. Esta condición. O. Esta condición. Imagínate que esta es sí. Pues como una de las tres se cumple. Y lo que te está diciendo es que se tiene que cumplir. O esta. O esta. O esta. Entonces entraría. ¿Vale? Para que lo entendáis. Sigo. Aquí se combinan tres expresiones booleanas. Para crear una expresión booleana compuesta en una sola línea de código. A veces esto se denomina condición compuesta. Cuenta con un conjunto externo de paréntesis. Que combina tres conjuntos internos de paréntesis. Separados por dos caracteres de barra vertical. Los caracteres de barra vertical. Que serían. Este. El que os he explicado. Son. El operador O. Lógico. Que básicamente indica la expresión a la izquierda. O. La expresión a la derecha. Deben ser verdaderas. Para que toda la expresión booleana sea verdadera. Si ambas expresiones booleanas son falsas. Toda la expresión será falsa. Pero con que haya una que sea verdadera. Pues sería verdadera. A continuación. Usará dos operadores lógicos O. Para ampliar la evaluación de una tercera expresión booleana. ¿Vale? Que es. Esto que os he explicado. ¿Vale? De hecho. Esto es la explicación que os he explicado yo antes. Para mejorar la elegibilidad del código. Esto lo dice la segunda instrucción. If. De la siguiente manera. ¿Vale? La copio aquí. Que esto sería lo que viene detrás. ¿Vale? ¿Qué hace aquí? ¿Vale? Resumiendo. Tira tres veces. Aquí saca el total. De la suma de los tres dados. Y aquí comprueba. La tirada uno es igual a la tirada dos. O la tirada dos es igual a la tirada tres. O la tirada uno es igual a la tirada tres. Y pues evalúa. Imagínate que sí. Que son iguales. Pues entraría por aquí. Sacaría un mensaje de texto. Y al total que tenemos aquí. Le suma dos. Perdón. Y luego vuelve a evaluar. Si total es mayor o igual a 15. Has ganado. Si total es menor que 15. Ya no sería igual. Porque si le ponemos aquí el igual. El menor o igual. Ya te colisionan estos dos. Y entonces. Si el resultado fuera 15. Te saldría este resultado. Y este resultado. Porque total menor o igual a 15. Sería verdadero. Y entraría por aquí. ¿Vale? Para que lo entendáis. Porque aquí lleva el mayor o igual. Y aquí solo lleva el menor. Incorporación de esta instrucción. If para implementar los puntos extra. Por obtener triples. ¿Vale? Esta sin verlo. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Sin ver la solución que nos dan. Deduciendo con lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Aquí. Ha comparado que. Si rol uno. Si el valor de la tirada uno. Es igual a la tirada dos. O la tirada dos. Es igual a la tirada tres. O la tirada uno. Es igual a la tirada tres. Se cumple esta condición. Hola Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Si se cumplen estas condiciones. Se sumará dos. Y ahora. La otra regla del juego. Es que si las tres. Resultados. O sea. Las tres tiradas. Son iguales. Suma seis. Creo que era. Ahora lo verificaré. Coloque esto. ¿Cómo tendría que ser? Sería. Pongamos. Si rol uno. Es igual y igual. A rol dos. Y es igual y igual. A rol tres. Bueno. Aquí me dice. Lo vamos a hacer en partes. Si rol uno es igual a rol dos. Y. Ant. Igual que hemos dicho aquí. Que el barra barra. Es el o. O el or. De lógico. El. Ampersand. Ampersand. Es el i. O el ant. Vale. Entonces. Si rol uno. Es igual a rol dos. Y. Rol dos. Es igual. Igual. A rol tres. Y. Rol uno. Este va a ir así. Y rol uno. Es igual o igual. A rol tres. Abro y cierro paréntesis. Aquí que nos dice. Vale. O ya me sale. Y todo. A ver. Ti 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 ti. Si está bien. Aquí. Me sobra. No. Este. Con ese. Este. Ah vale. Me falta aquí cerrar un paréntesis. Vale. Ya está. Vale. Si la tirada uno es igual a la tirada dos. Y. La tirada dos es igual a la tirada tres. Y. La tirada uno es igual a la tirada tres. O sea. Si se cumplen esas tres condiciones. Entonces. Voy a decir. Esto. Que. You roll triples. Y. Y consigues más seis. Al total. Vale. Obviamente. Igual que os he dicho antes. Es que aquí solo se tenía que cumplir una condición para que entrara por aquí. Aquí no. Imaginemos que aquí la tirada uno es igual a la tirada dos. La cumple. Sigo evaluando. Que la tirada dos es igual a la tirada tres. Y dices. Vale. Si. Verdadero. Sigo evaluando. Si roll uno y roll tres no son iguales. Ya hay una de las tres condiciones que no cumple. Con lo que ya no entraría por aquí. Y seguiría por aquí. El código. Vale. Normalmente. También os digo que cuando estás evaluando is. Estás evaluando Lampersons. Lo que pasa es que entra por aquí. Y la primera condición te dice. Tirada uno es igual a tirada dos. Imagínate que no lo es. Ya es diferente. Ya no evalúa más. Ya directamente esto es false. Y como aquí se tiene que cumplir que todo es un verdadero. Ya sale de aquí. Y sigue por ahí la ejecución. ¿Vale? Aquí. Perdonad. Mira. Aquí. If roll uno es igual a roll dos. Y roll dos es igual a roll tres. Pues también. ¿Vale? He puesto una condición de más. ¿Por qué? Porque si roll uno es igual a roll dos. Y roll dos es igual a roll tres. Todos son iguales. Con lo que. Como yo lo había puesto. También. Entraría. Pero. Son líneas tontas de código. ¿Vale? Con esta comprobación ya lo haríamos. O sea. Roll uno es igual a roll dos. Y roll dos es igual a roll tres. ¿Vale? Aquí. Lo ha hecho. ¿Vale? Y esto es lo que os he explicado. Que el ampersand son los operadores lógicos. En este caso. Roll uno es igual a roll dos. Y roll dos es igual a roll tres. Entonces. Por deducción. Roll uno debe ser igual a roll tres. Exacto. Por deducción. Así es. En el menú archivo. Le damos a guardar. Y aquí estaría la. El código. ¿Vale? Vamos a ejecutar. He salvado. Sí. Le doy a run. Aquí ya directamente pone. Sorry you lose. Eso es porque no he llegado en el mínimo. ¿Vale? Vamos a darle más. A ver. Sorry you lose. Fíjate. Sorry you lose. Vale. Aquí ya ha entrado. Y encima. A ver. A ver. You roll doubles. Mar dos. Con lo que. Vamos a ponerle caracteres de. De comprobación. Para saber que hemos sacado. Esto. Esto es aquí lo que me falta. Antes lo he quitado. Para no. Aquí. Para saber realmente que está. Que está. Mostrando. Porque no estoy mostrando. El número. O sea. Las tiradas que son. Vale. Entonces. Damos aquí a run. He perdido. Vale. Aquí. Y encima he hecho doubles. ¿Qué ha pasado aquí? La primera tirada sea un 5. La segunda un 4. La tercera un 4. Ha sido 13. Con lo que you roll doubles. Que es más 2. Con lo que tengo 13 más 2. 15. Al tener 15. Tengo. Ya sabéis que para el juego es. Igual a 15 ganas. Si sacas 15 o más. Con lo que sacaría. Habría sacado un 15. Con lo que gano. Vale. Mira. Aquí dice. 1 más 3. 8. Con lo que pierdes. Aquí. 2 más 6 más 5. 13. Con lo que pierdo. Y aquí. Gano. ¿Por qué gano? Aquí no. Fíjate que aquí. No sale que haya tenido un doble. Ni nada de eso. Aquí directamente tiene un 6 más 4 más 5. Que es 15. Con lo que gano. Vale. Bueno. Voy a tirarme toda la noche dándole. Vale. Pero. Veis que ha entrado por donde tiene que entrar. Debería haber una salida. Esto está explicando los estés. Vale. Que es lo que he estado haciendo hoy este rato. Vale. Explicando el código y viendo el ejemplo. El resumen. Aquí. Uso una extricción if para crear una rama en la lógica del código. Es decir. Una condición. Que vaya. Para. Que sé si el condicional que yo le pongo es correcto. Es verdadero. Entra por la parte del código que he hecho. Y si no. No. Una expresión booleana es cualquier expresión que devuelve un valor booleano. Obviamente. Los operadores booleanos comparan los dos valores a la izquierda y a la derecha para ver si son iguales para compararlos. Un bloque de código está delimitado por llaves. Eso. También lo hemos visto. Recopila el lineal de código que debe tratarse como una sola unidad. El operador y o lógico agrega dos expresiones y ambas subexpresiones deben ser verdaderas para que toda la expresión sea verdadera. Lo que os he comentado. El operador lógico o barrita barrita agrega dos expresiones y si alguna de las subexpresiones es verdadera toda la expresión lo es. Es decir. Como hemos visto antes. De tres condiciones con que uno sea verdadera si estamos utilizando el or. La expresión sería verdadera. Comprobación de conocimientos. ¿Qué es un bloque de código? Una biblioteca de clases de .NET. Líneas de código que deberían tratarse como una sola unidad. Yo creo que es esta. Pero un bloque de código que tiene bloqueado el acceso. No. Es esta. ¿Qué es una expresión o una instrucción booleana? Una expresión de módulo. Un término ordinal. Código que devuelve true o false. Yo creo que es esta. Muy bien. Preguntas correctas. Y seguimos. Ejercicio. Creación de la lógica de decisión anidada con if else, if else. Vale. En la unidad anterior usamos varias instrucciones if para implementar la regla del juego. Sin embargo, al final de la unidad observamos que se necesitan instrucciones if más expresivas para corregir si un error es útil en el código. Con lo que ahora vamos a ver lo que os he comentado antes, que seguramente viéramos un ejemplo con el if else. Con lo que en lugar de realizar dos comprobaciones para mostrar el mensaje a ganado o lo sentimos, usaremos la clave else. Y sin ver el código, os digo que aquí tenemos que modificar nuestro código aquí, donde dice... Aquí. Aquí estamos diciendo... Si... No. Este es el rollet... No. Aquí, perdonad. Aquí. Aquí lo que dice es, si total es mayor o igual a 15, you win. Y luego vuelve a hacer otra comprobación. If total es menor que 15, entonces sorry you lose. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con un else. Con lo que copiamos, cortamos esto aquí y lo ponemos aquí. Esto lo podemos borrar. Y ahora, ¿qué hace esta parte del código? Vale. Pues esta parte del código va para acá y evalúa, como hemos dicho, esta condición. ¿Total es mayor o igual que 15? Si es así, si esto es verdadero, me pinta esto. Se mete por este bloque de código. Si es falso, es decir, si total es menor que 15, sin tener que ponerle la condición, sino si se cumple esto, entra por aquí. Pero si no se cumple, entra por aquí. ¿Vale? Vamos a ver el código. A ver... Este es el código que teníamos. ¿Vale? De momento no he usado else. Y este es el código que complemente. Esta es la parte del código que os comentaba. Y ahora lo que hace es, como yo he hecho, ponerle if total es mayor o igual que 15, o else para entrar por el otro lado. ¿Vale? Aquí nos explica. Nos dice que el código modificado sería este. Bueno, es lo que yo os he explicado. Modificación del código para eliminar la acumulación de puntos extra por obtener dobles o triples con anidamiento. En la unidad anterior vimos que se introdujo un error en la lógica sutil en la aplicación. Puede corregir este problema si anida las instrucciones if. El anidamiento nos permite colocar bloquer de código dentro de otro bloquer de código. En este caso anidaremos una combinación if-else, la comprobación de dobles, dentro de otra instrucción if, la comprobación de triples, para evitar que se otorguen ambas bonificaciones. A ver, yo creo que nunca se podrán utilizar, o son dos iguales o tres iguales. Pero ese caso no se va a dar. Como ejemplo lo podemos ver, para que sepáis cómo es, pero no se va a dar nunca. Pero bueno, vamos a copiar esta parte del código que es la que nos está diciendo que refactoricemos. Que sería esta. Esta. Y analizamos. ¿Qué hace aquí? Si... esta sería la comprobación que hacíamos cuando son dos iguales. O sea, si roll1 es igual, la tirada 1 es igual a la tirada 2, si la tirada 2 es... O la tirada 2 es igual a la tirada 3, o la tirada 1 es igual a la tirada 3. Entonces, aquí tendríamos el caso de que podrían ser, bueno sí, de que podrían ser uno o dos iguales. ¿Vale? Entonces, aquí entraría con que haya al menos dos iguales. Con lo que ahora evalúa. Si roll1 es igual a roll2 y roll2 es igual a roll3, en ese caso concreto serían los tres iguales. Con lo que pintaríamos que tenemos puntuación triple y le sumaríamos a total 6. Y si no, y si no, tiene tres iguales, entonces es que teniendo en cuenta que ha entrado por aquí, donde sabemos que al menos dos son iguales, pues si estamos diciendo aquí, si no entra por aquí cuando son tres iguales, tendrá que entrar por aquí. ¿Vale? Con lo que aquí utiliza un if else para hacer esta comprobación. Y esto, que lo dejamos igual. Espero que se haya entendido. ¿Vale? Repito. Evalúa primero que haya al menos que roll1, o sea tirada 1, sea igual a tirada 2, o tirada 2, igual a tirada 3, o tirada 1, sea igual a tirada 3. Entonces, con esta comprobación sabríamos al menos que hay dos tiradas que son iguales, sea esta, esta o esta, pero no sabríamos cuáles. Ahora bien, entraría por este bloque de código y seguiríamos anidando otro if, seguiríamos metiéndole nuevas comprobaciones. Ahora le decimos, si la tirada 1 es igual a la tirada 2 y la tirada 2 es igual a la tirada 3, obviamente estamos en el caso de que las tres tiradas son iguales. Si son iguales, se mete por este bloque de código, le sumamos un más 6 porque tenemos los tres iguales y ya no entraría por este else. Este else estaría así. Seguiría por aquí por el bloque de código y en este else no entra. Todo lo contrario a si imaginemos que la tirada 1 es igual a la tirada 2, pero la tirada 2 no es igual a la tirada 3, con lo que no se cumpliría esta condición y entraría por el else sumándole 2. Vale. Vaya hombre, aquí. Bueno, pues ese sería el código. Tómese un minuto para revisar las instrucciones if, que es lo que yo os he comentado. Vale, no lo voy a leer porque es que es exactamente lo que os he comentado. Y lo que sí que hace aquí es ejecutar el programa. Con lo que vamos a ello. Para que veáis que esto sigue funcionando. Salvo, importante, le damos aquí al .net run y dice que he perdido. Vale, le doy otra vez. Ahora he ganado. Veis, las tiradas han sido 6, 6 y 2, que dan un resultado de 14. Obviamente aquí no habría ganado, pero como tengo dos 6s, le sumo 2. Y veis que aquí ha entrado, igualmente ha entrado por el más 2, porque la comprobación que yo he hecho ha sido correcta. Con lo que al final la suma es 16. 16 es mayor o igual que 15, con lo que you win. Uso de instrucciones if, else y else, if para ofrecer un premio en lugar de un mensaje que ha ganado o herdido. Digo yo que aquí será perdido. Se le saca una P. Vale. Para que el juego sea más divertido, podemos cambiar la dinámica de ganar o perder para adjudicar premios ficticios a cada puntuación. Podemos ofrecer 4 premios. El jugador solo debe ganar uno. Vale. Más reglas de juego. Interesante. Vamos a intentar hacerlo sin ver el código, ¿vale? Entre todos. Si el jugador obtiene una puntuación igual o mayor que 16, gana un coche. Vale. Si el jugador obtiene una puntuación igual o mayor que 10, gana un portátil nuevo. Si el jugador obtiene una puntuación de 7, o sea, esto sería igual a 7, gana un viaje. De lo contrario, el jugador gana un gatito, ¿vale? Pues entrando con este, con esta puntuación, vamos. Sí, la verdad es que sí, Rafa. Lo del coche. Un portátil no está mal. Pero lo que pasa es que a mí los gatos me gustan más los perros, ¿vale? A menos que me den un perrito, ¿vale? Si me dan que me den un perrito. Vale, vamos a aplicar este código en base a estas normas que nos han puesto aquí. Me lo llevo aquí y esto, como ya no son las reglas de ganas y pierdes, lo pongo aquí y... Para que no se nos pasen las reglas y las podemos codificar, ¿vale? Para no estar cambiando de pantallas. Venga. Lo interesante aquí sería ver si es 7, ¿vale? Si es 7, porque aquí el jugador obtiene una puntuación de 7, gana un viaje, ¿vale? Pues vamos a empezar con if total es igual a 7, porque tenemos la primera condición, abrimos y cerramos. Y ahora diríamos, si es total que 7, pues ponemos console... Concurrent... No, console... Console.WriteLine... Has ganado un viaje. Vale. Si total es 7, has ganado un viaje. Vale. Ahora, si no es 7... Else... Abrimos y cerramos las llaves. Aquí me está sacando código el Copilot. Aquí el insaciable. ¿No ves? Yo dándolo aquí, pin, 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 pin. No, no quiero que me enseñes el código. Lo queremos hacer nosotros, Copilot. Ahora bien, si no es 7, evalúo lo siguiente que me dicen. Que si el jugador obtiene una puntuación igual o mayor que 10, gana un portátil. Vale. Ahora nos metemos por el es y decimos, if total es mayor o igual a 10, mayor o igual a 10. Lo que pasa es que nos dice que solo puede ganar un premio. Con lo que si es, si gana de 16 para arriba, tendría el coche y el portátil. Y no es lo que queremos. Con lo que aquí tendríamos que evaluar el 16. Si total es mayor o igual que 16, entonces ganas el coche. Has ganado un coche. Nuevo. Vale, mejor nuevo, ¿no? El Copilot ahí ha dicho, oye, que ya quedas un coche que sea nuevo. Vale, ya tendríamos esta condición y esta condición. Ahora, si no es 7 y tampoco es mayor que 16, ahora pongo if. Si el jugador tiene una puntuación igual o mayor que 10. Vale, if total mayor o igual a 10. Entonces, has ganado un portátil nuevo. Y aquí tendríamos un else. No has ganado nada, no. Has ganado un gatito. Has ganado un perrito. Vale, caliente, no. No, 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 un perrito, un perrito. Vale, analicemos el código, ¿vale? Voy a quitarle esto. Entra por aquí. Si total es justo 7, que es lo que nos han dicho aquí, ganas un viaje. Y se acaba. Sale por aquí porque ya ha evaluado esto, es true, con lo que no entra por el else y se acaba. Vale, no es 7. Con lo que entra por el else. Vuelve a evaluar. ¿Total es mayor que 16? Sí. Pues entra por aquí. De has ganado un coche nuevo. Con lo que luego no. Y se sale. Con lo que luego. If total. Aquí igual le falta un else. Si total es mayor que 16. Vale, aquí. Le falta un else. Para que esté ya chachi, chachi. Vale. ¿Aquí qué ha hecho? Si total es mayor que 16, has ganado un coche nuevo. Y se acabaría. Porque entraría por el else. Y pum. Y se sale. Perfecto. Se acaba. No es mayor que 16. Vuelvo a evaluar. Si total es mayor o igual que 10. Teniendo en cuenta que sabemos que no va a ser mayor que 16 porque no ha entrado por aquí. Con lo que has ganado un portátil nuevo. Vale. Si está entre 10 y 16. Y si no. Si no está. Si no es igual que 7. Si no es mayor o igual que 16. Si no está entre estos valores. Entonces has ganado un perrito. Vale. Que por ejemplo podría ser con un 8. Si sacas la suma 8. No cumple ninguna de estas condiciones. Y has ganado un perrito. Un 9. Igual. Vale. Con el 9 tampoco ganarías. Con lo que vamos a ver si esto está bien. Tenemos un 13. Con lo que al tener 13. Tenemos un bonus de 2. Yo creo que voy a pintar también el bonus. Porque. Console. Yurro. Bonus. Más 6 de bonus en total. Y aquí vamos a pintar el total. Total. Total más 6. Y lo que voy a hacer aquí. Es ponerlo aquí abajo. Una vez que ya le he sumado los 6. Con lo que voy a poner que. Entonces total. Total es igual a entre llaves total. Y aquí lo que me falta. Que me falta. El dólar. Para que sea una cadena de interpolación. Ahora sí. Así. Si entra por aquí. Sabremos cuánto es el total. Y lo mismo voy a hacer cuando entre por el 2. Así se nos queda más chulo que el código que nos han dado. Así. Salvo. Salvo. Y ejecuto de nuevo. Ahora bien. Tenemos 3 más 4 más 4. Que es 11. 11. Y como tengo 2 iguales. Le sumamos 2. Y aquí lo pone. Yurro. De doubles. Más 2. Con lo que el total es 13. Con lo que has ganado un portátil nuevo. Buah. Guay. Vuelvo a darle Donner Run. A ver qué tal. Aquí. ¿Qué pasa? Que es 3 más 1 más 2. El resultado es 6. Con lo que no cumple ninguna de las condiciones del juego. Que nos han dado. Con lo que has ganado un perrito. Con lo que está bien. Vuelvo a darle. Esta vez tengo 11. Con 2 iguales. Con lo que el total es 13. Con lo que vuelvo a ganar un portátil nuevo. O sea. Parece que está funcionando nuestro código. ¿Vale? Esto sería 2 más 6 más 4. Que es 12. 12 a secas. Con lo que has ganado un portátil nuevo. Bueno. Y así podría estar todo el día chicos. ¿Vale? Pero vamos a ver. Cómo lo ha hecho él. Este sería el código que teníamos. ¿Vale? Y tomáis un minuto para revisar el. Ah, vale. Es esto. Lo que ha añadido. If total es mayor o igual que 16. Pintamos este. Vuelve a poner un else if. Y evalúa el 10. Y ha ganado tal. Y si no. Evalúa el 7. Y si no. Le dices que ha ganado un gatito. Lo ha hecho diferente. ¿Vale? Porque yo he empezado con el 7. Y si no. Lo saco. Pero. Realmente. Podéis hacerlo de las dos formas. Porque. Yo creo que es correcta. Entiendo que la suya será correcta. Y la que yo he codificado también es correcta. Sí, sí. Es el mismo resultado. Pero está bien. Por eso yo quería hacerlo. Sin mirar cómo había hecho el código. ¿Por qué? Porque un código. Una resolución de un problema. Se puede. Se puede tomar de un montón de formas. Entonces. La que yo he tomado. Está bien. Quiero decir. Yo he pensado. Oye. Voy a quitarme primero el 7. Porque sé que si el 7 es un valor. Ya lo evalúo y salgo. Y él lo que ha hecho es hacer lo mismo con el mayor que 16. Si es mayor que 16. Cumple verdadero. Y sigo evaluando. ¿Realmente está bien de las dos formas? Sí. Entonces. Es bueno que veáis. Que se puede hacer de diferentes formas. Y que sale de la misma forma. También. ¿Vale? Normalmente. Aquí no hay soluciones buenas o malas. Obviamente hay veces que el código se empieza a desvirtuar y no se utiliza best practice ni nada de eso. Y obviamente sí que hay código muchas veces que es mejor que otro. Pero hay otras veces que siendo el código diferente no es mejor ni peor. Porque se han aplicado best practice. Pero como pasa como acabo de hacer yo. He pensado en hacerlo de otra forma. Pero realmente se han usado los mismos anidamientos de if-else que he usado yo. Nada más que lo ha hecho como dándole la vuelta. Con lo que perfecto. Tómese un tal. Vale. Ya hemos validado esto. Ha hecho aquí. Repito. Ha hecho lo mismo que yo. Pero al revés. Yo he empezado con el 7. Después evalúo el 16. Y luego el 10. Y él ha empezado con el 16. Después mete en un else. Evalúa que es mayor o igual que 10. Le mete un else. Y después ya mira si es 7. Y si no concuerda en ninguna de estas condiciones. Entonces te regala el gato. Vale. El resumen. No le falta. Ejercicio. Realización de una actividad de desafío para aplicar reglas de negocio. Desafío. Mejora la tasa de renovación de las suscripciones. Le han pedido que agregue una característica al software de su empresa. La característica está pensada para mejorar la tasa de renovación de las suscripciones al software. Su tarea consiste en mostrar un mensaje de renovación cuando un usuario inicia sesión en el sistema de software. Y se notifica que su suscripción finaliza pronto. Para cumplir los requisitos necesitará agregar un par de instrucciones de decisión para agregar la lógica de la rama de aplicación. Estos son. Lógica de la rama de aplicación. A ver, yo entiendo que han cogido... Esto está en inglés. Le han pasado el translate y se han quedado tan anchos. Porque hay muchas frases... ¡Qué telita! Vale. Preparación del entorno de creación de código. Vale, perdona. Asegúrese qué tal. El menú archivo. Vale, lo que nos está diciendo es que nos creemos otro proyecto. Pero, entonces, lo que yo voy a hacer es reutilizar el que tenemos aquí. Vale. Borro esto. Como esto queda grabado, pues tenéis el código. Le dais a pausa y lo vais montando. Vale. Ahora, para crear el código inicial de este desafío, escriba el código siguiente. Vale. Pues este es el código inicial. Lo escribimos. Observe que este código generará un número aleatorio con un valor de 0 a 11. El número aleatorio se asigna a una variable de entero denominada days until expiration, es decir, días antes de que se expire la suscripción. Tiene otra variable entera denominada days until expiration date, que se inicializa a 0. Vale. En este desafío solo puede quitar el comentario del código. En otras palabras, puede quitar la línea de código que empieza por comentario, pero no puede quitar ningún otro código. Vale, bien. O sea, me está diciendo que quite esto. Muy bien. Y que esto no lo puedo de tocar. Vale. Cuidado con tocar este código. Revise la regla de negocio para este desafío. Vale. Regla 1. El código solo debe mostrar un mensaje. Vale. Regla 1. Las voy a ir poniendo aquí. Regla 2. Si la suscripción del usuario expira en 10 días o menos, muestra un mensaje. O sea, este mensaje. Vale. Uy. Vale. Mensaje. Su suscripción expirará pronto. Renueve ahora. Vale. Me vale. Joder. Estoy aquí minimizando. Regla 3. Si la suscripción del usuario expira en 5 días o menos, muestra los mensajes. Estos. Pues. Y esta es la regla 3. Copilot. Me ha ayudado. Su suscripción expirará pronto. Renueve ahora. Última oportunidad. Vale. Pues. El mensaje que sea. Vale. Asegura de reemplazar carácter bajo. Mostrar el mensaje anterior por el valor almacenado en la variable days until expiration. Vale. Vale. Entonces. Aquí. Donde pone aquí. En. Suscripción expirará. Aquí. En. X. Días. Por ejemplo. Siendo X los días que lo calculamos. Vale. Regla 4. Y regla 5. Si la suscripción del usuario expira en un día, muestra los mensajes. Su suscripción expirará en un día. Renueve ahora. Tu, 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 tu. Vale. Pues eso. Vale. Y regla 5. Si la suscripción del usuario ha expirado, muestra el mensaje. Su suscripción ha caducado. Renueve ahora y ahorra un 20%. Bueno. Eso se lo inventa Copilot, pero me vale. Es un buen gancho. Y la regla 6. Joder. Pues sí que hay reglas. Regla 6. Si la suscripción del usuario no expira en 10 días o menos, no muestra ningún mensaje. Vale. Tenemos todas estas reglas. Y supongo que lo que me dirá ahora es a la codificado. Revisión de la solución. Vale. La siguiente unidad es ver qué hemos codificado. Pues venga, vamos a codificar en base a estas reglas. Tenemos que aquí hay un valor random que va a salir del 0 al 12. Vale. Porque este es el max de 0 al 11. Vale. Entonces esto va a ser un valor de 0 a 11. Vamos, no. Valor de 0 a 11. Vale. Y este es el discount que tengo que calcular en base a las reglas que me pone aquí. Vale. El discount que le ofreceremos al usuario. El código suele demostrar un mensaje. Vale. Por eso lo de los ifs. Vale. Si la suscripción del usuario expira en 10 días o menos, muestra el mensaje x. Vale. Entonces vamos a empezar por ahí. Days until. Expiration. Menor o igual. A 10. ¿No? Era en 10 días o menos. Vale. 10. Entonces vamos a mostrar con software line. Vamos a poner la que él pone, ¿vale? Para que no... La de la regla 2. Esta. Vale. Lo ha puesto en español. Perfecto. Pues esta es. Ya tenemos la regla 2. Sigamos. Si la suscripción del usuario expira en 5 días o menos, muestra los mensajes. Vale. Entonces... Si la suscripción del usuario expira en 10 días o menos, muestra el mensaje. Su suscripción expirará pronto. Vale. Entonces, si expira en menos de 10 días, puede expirar en 5 o menos días. Cuidado. Vale. Con lo que entonces yo ya empezaría a comprobar lo mismo, pero con 5. De momento. Vale. Si es menor o igual a 5, ya pondríamos el mensaje que nos viene aquí. Este. Renate now and save 10%. Vale. Yo el suscripción expires en... Entonces aquí lo ponemos con el interpolation y aquí que ponemos los días que le quedan para que expirar. Que qué es el days until expiration. Entonces, si los... Exacto. Sí, es lo que estoy haciendo, Rafa. Lo que pasa es que para no liar, para que no parezca magia y que yo diga, ay, voy a empezar por el más restrictivo. Quiero ir analizando regla por regla. ¿Vale? Yo empiezo por la primera regla que me dicen y yo digo, vale, voy a ponerlo en 10 días. Y ahora, cuando llego a la segunda regla, pienso y digo, si la suscripción del usuario expira en 5 días o menos, muestre los mensajes tal. Y yo ya tengo que decir, ostras, si el usuario expira en 10 días o menos, y aquí son 5 días o menos, 5 días o menos es más restrictiva que 10. Con lo que voy a empezar con la de 5. ¿Vale? Lo estoy haciendo apuesta, ¿vale, Rafa? Para que se vea la lógica de cómo seguir. No llegar, claro, los que ya tienen más tablas programando se van a ir a la más restrictiva y van a empezar a codificar. Pero yo quiero que la gente que nos ve entienda cómo mentalmente o cómo se va aislando ese código en base a lo que nos están contando. ¿Vale? Pero sí, sí, entiendo por dónde va, ¿vale, Rafa? Entonces, nosotros estamos pintando lo de menor o igual a 5, ¿vale? Ya tenemos esta condición y ahora seguimos viendo la siguiente, exacto, Rafa. Miramos la siguiente regla, la 4. Si la suscripción del usuario expira en un día, en un día, muestre los mensajes, ¿vale? Su suscripción expirará en un día, renueve ahora, ¿vale? Pues entonces, aquí sí que puedo decir, de momento, no sé si luego cuando veamos más reglas lo cambiaremos, pero yo podría decir ahora, vale. Esto es menor que 5, pero el 1 todavía está dentro de este rango, con lo que es más restrictiva todavía cuando queda un día. Con lo que empiezo aquí, is, days, útil expiración, igual, igual a 1. Entonces, console, console, ¿vale? Es su suscripción expirá en un día, renueve ahora. Vamos a ver si ese es el mensaje, suscripción expirá en un día, renueve ahora. Última oportunidad, le he dado un 10%, vale, eso creo que se lo he inventado Copilot, vamos a ver, vamos a poner el que nos ha dado. En un día, vale, no, renueve, vale, sí. Perfecto. Más o menos era el mensaje, ¿vale? Es, en un día, todo esto. Vale, este sería el mensaje. Creo que ya... No, aquí. Ahora sí, ya tengo la cadena, vale. Muy bien, pues ahora sí que tenemos la más restrictiva o no. Ahora vamos a ver si es la siguiente regla, ¿vale? Esta de momento es la más restrictiva. Ahora, si la suscripción del usuario no expira en 10 días o menos, no muestra ningún mensaje. O sea, que se expira en 11, no muestro nada, ¿vale? Perfecto. Entonces ya tenemos más o menos el orden de restrictivas. La más restrictiva es si los días de expiración es igual a 1, muestro esto. Vale. Ahora sí que podemos poner else. Si no es 1, pues voy a copiar este. La regla 5 me falta. Si la suscripción del usuario expirado muestra el mensaje, su suscripción ha caducado. Vale, cierto. Si la suscripción del usuario expirado, o sea, que sea 0, no. Si es 0, vale, pues esa sería la más... Gracias por avisar, Rafa. Con lo que sí que podemos poner que days until expiration, si es 0, su suscripción ha caducado. Esa sería la más restrictiva. Ahora, entro por aquí. No es 0, entonces evalúo la siguiente. Aquí. Vale. Entra por aquí. Días para la expedición es 0. Entra por aquí, en el console, de que ha caducado y se sale. No. Si la suscripción... Expirado. Vale, sí. Hay que mostrar. Vale, vale. Bien, ahora te dice, si es 1, si queda solo un día, tengo que mostrar este mensaje. Y si no, y si no, entonces ya nos vamos al de 5. Vale. Entraría por aquí. ¿Es 0? No. ¿Es 1? No. Obviamente, si no es 0 y no es 1, porque si llegase a 0, 1 entraría por este if o en este if. Con lo que ya podría entrar por es menor o igual que 5. Porque ya he evaluado estas 2 y son falsas. Vale. Con lo que aquí será 2, 3, 4 o 5. Vale. Lo que puede entrar por aquí. No pueden ser estos dos valores porque si no, estos condiciones serían verdadero y habría entrado por ahí. ¿Vale? ¿Es menor o igual que 5? Entra por aquí. ¿Que no? Entonces pillamos este. Y este lo que nos dice es que... Uy, así que quede bien. Este lo que nos dice es que el valor del días antes de que caduque sea menor o igual que a 10. Y estamos en la misma disruptiva que antes. Si fuera menor o igual que 5, habría entrado por aquí. Con lo que al no ser menor o igual que 5, ahora comprobaría que sea menor que 10. Pero como yo ya he comprobado todos estos valores, el valor que puede ser aquí sería el 6, 7, 8, 9, 10 o 11. ¿Vale? Con lo que aquí veríamos que es menor que 10 y si no, no muestro nada. ¿Por qué? Porque es la regla 6. Si la suscripción del usuario no expira en 10 días o menos, no muestras ningún mensaje. Con lo que este sería el código. Vamos a salvar. Y vamos a hacer un run. Ha salido su suscripción a caducado. Renueve ahora y ahorra un 20%. O sea, nos ha salido un 0. Así a la primera. ¡Joder! ¡Qué fuerte! ¿Vale? 10. Sí, sí. Nos ha salido un 0. Vamos a hacer un console aquí lo primero para ver cuál es el valor. Porque si no, los que nos estén viendo dirán, bueno, ¿y cómo sé yo que está funcionando? Pues vamos a ver cuál es el valor de DaysUtilExpiration. Y en base al valor que nos ha salido, sabremos si está entrando bien o no por donde queremos. ¿Vale? Vuelvo a darle. 1. El valor ha sido 1. Con lo que su suscripción expira en un día, renueve ahora y última oportunidad. ¿Vale? ¿Qué ha hecho aquí? Ha entrado por aquí. El valor es 1. ¿Vale? De DaysUtil. ¿1 es igual a 0? No. Con lo que entra por el else y ahora entra por este if. ¿1 de DaysUtilExpiration, que es 1, es igual a 1? Sí. Con lo que entra por este mensaje. Lo muestra. Y se sale por aquí. Y ya no hay más código. Debajo de este else. Con lo que ya no se ejecuta. Con lo que lo ha hecho bien. Le voy a dar otro adorno net run. Y vemos otro ejemplo. 9. ¿Vale? 9. Lo mismo. ¿9 es igual a 0? No. Entra por el else. ¿9 es igual a 1? No. Entra por este else. ¿9 es menor o igual a 5? No. Entra por este else. ¿9 es menor o igual a 10? Sí. Entra por aquí. Su suscripción expirará pronto. Renueve ahora. Y última. Un día. Otra vez. Bueno. Ese ya lo hemos visto. ¿Vale? 1. Entra por aquí. Su suscripción ha caducado. No. El 1 aquí. Su suscripción expirará en un día. Renueve ahora. ¿Vale? Con lo que funciona perfectamente. Vamos. A ver aquí. La revisión de la... A ver cómo lo ha hecho él. Aquí empieza con el 0. Como hemos hecho nosotros. Después por el 1. ¿Vale? Después por el 5. Sí. Después por el 10. Y ya estaría. Y si no entra por este if del 10. El discount tal. Y no sale nada. Pues ya estaría. ¿Vale? Aquí es que ha jugado también con el discount. Le iba poniendo valores al discount. Sin más. ¿Vale? Que lo veo. El discount. Bueno. Pues al final. Es que no sé si ha... No he visto que tuviera que poner el discount. Lo podemos poner. ¿Vale? Para que... Para que quede el ejemplo completo. ¿Vale? Aquí. Fuera de todo. En este ILS. Aquí en este... Aquí en este ILS. Que acaba aquí. Voy a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque si la fecha de expiración es 0. Ha caducado. Con lo que no tienes tanto por ciento. Creo, ¿no? Si la suscripción... Se ha expirado... Aquí. Se ha expirado... Es que aquí no veo las reglas. A ver. Pongamos que son con las reglas que hemos usado nosotros. Se ha expirado. Muestro mensaje. Su suscripción ha caducado. Renueve ahora y renueve un 20. Vale. Pues pongamos que si ha expirado... Que sería aquí. Su suscripción ha caducado. Vamos a darle a... Discount Percentage... Es igual a 20. Que es el descuento que te voy a ofrecer. Con lo que al final... Si Discount Percentage es mayor que 0... Va a salir el mensaje de... Renueva ahora y ahorra un... El tanto por ciento que te salga. ¿Vale? Y... No sé si había otra regla por ahí. Esto fuera. No sé si había otra regla por ahí. En el... 20. Por ejemplo aquí. En el si es menor o igual que 5... El Discount es igual a 10. ¿Vale? Pues ya está. Si es menor o igual que 5... Aquí también. Fin. El Discount Percent es 10. Con lo que aquí pintará... Que el... Renueva ahora y ahorra un tanto por ciento del... Con lo que vamos a volver a correr el programa. Y... Uno. Este no entraba dentro de los dos ejemplos que he puesto. A ver. Ya que pone Microsoft porque... Deis son tiles. Sí. Es posible. Ahora revisamos el código de Microsoft. Puede que tengas razón. Lo que nos dice Rafa... No estoy viendo el... El chat. ¿Vale? Lo que está diciendo Rafa es que... Este mensaje de... Discount Percent es mayor que 10... Yo lo estoy mostrando... Yo lo estoy mostrando... Solo... Solo... Si no ha... Si no ha caducado. Con lo que no. Estaría mal. Porque... Si ha caducado... Si ha caducado... Debería salir... El código de Discount... ¿Por qué? Debería ser aquí fuera. Porque le estoy ofreciendo un descuento. Aunque esté caducado. Y a lo que se refiere Rafa es... Si el día es el 11... Que sería este... Este else... Aquí dentro... Porque estamos comprobando... Y si es menor... Si el código no es mayor que 10... Si se mete por este else... Implica... Que esté aquí... No pintaría nada... Y que este valor de DaysUtilExpiration... Sería igual a 11. ¿Vale? Pero... Pero... Como dice Rafa... En las reglas del juego... Lo que nos han dicho es... Que solo debe mostrar... El código solo debe mostrar un mensaje... Y que... Si la suscripción no expira en 10... No muestre ningún mensaje... Poniendo aquí este código... Al final... Va a mostrar este mensaje... Sí o sí... Con lo que... Aquí que habría que poner... Amigo Rafa... Si Discount% es mayor que 10... Y... DaysUtilExpiration... Claro... Exacto... Es... Menor o igual a 10... Ahora sí... Si... El Discom%... Es decir... Si yo el Discom%... Le... Le ofrezco algún tipo de descuento... Y... Y... Los días son menor que 10... Muestro el mensaje... Si esto es un 11... Imaginemos que incluso esto le ponga un 20%... Si este valor es 11... No se va a cumplir una de las dos condiciones... Que es esta... Con lo que esta condición... Esta evaluación es false... Y ya no pintaría... Esto... Exacto Rafa... Y ahí es donde yo creo que está mal... El código... Eso es... De Microsoft... Aquí... Debería ser... If Discom% mayor que 10... Y... DaysUtilException... Menor o igual a 10... Pinta el mensaje... Perfecto Rafa... Habrá... Habrá que llamar a Microsoft... Para decirle que... Que son unos paquetes... Vale... Vale... Este código es simplemente una posible solución... Porque depende de gran medida... Como se ha decidido implementar la lógica... Es... Ya lo he dicho antes... Esto... Esto se puede implementar de muchas formas... Esta es una... Y seguro que habrá 18... Con lo que... Probe de conocimientos... Y creo que con esto se acabará... La lección... Comprobación de conocimientos... Dado que... Int... X es igual a 5... ¿Cuál de las siguientes expresiones booleanas... Es válida... Y se valorará como true? Pues... X es igual... Igual a 5... Vale... Porque... Si X es menor que 5... O X es mayor que 5... Es false... La única que es... Igual... Es esta... ¿Cuál de las siguientes opciones... No es un operador... Válido de CSARP... Este... Tanto por ciento... Tanto por ciento... Porque este es el operador... De I... Y este es el operador de OR... Las siguientes opciones de respuesta... Describen la sintaxis de instrucciones IF... ¿Cuál de las siguientes descripciones... Es correcta? ¿La expresión booleana... Evaluada por una instrucción IF... Es opcional... Es opcional... No... O sea... No es opcional... Un IF... Tiene que ir con una condición... Una instrucción ELSE... No se puede colocar... Delante de una instrucción ELSE IF... Una instrucción ELSE... No se puede colocar... Delante de una instrucción ELSE IF... No... No se puede... ¿Cuál de las siguientes... Es correcta... Yo creo que hasta ahora está... Vamos a ver la tercera... ¿La instrucción ELSE... Es necesaria... Cuando una instrucción IF... Incluye una instrucción ELSE IF? No... La instrucción ELSE... Siempre... Es... Opcional... Yo creo que así... Comprobamos... Y están bien... Están bien las respuestas... Vale... El resumen... El objetivo de este módulo... Era agregar lógica de creación de ramas... Al código mediante... Cuando dice... Es que... Es que... Me... Me explota la cabeza con esta traducción... El objetivo de este módulo... Era agregar lógica... De creación de ramas... Lógica de decisión... ¿Vale? Una lógica de decisión... De... Instrucciones de... Para... Para comprobar... Si tiramos por... O sea... Si ejecutamos una parte del código... O no... Mediante las instrucciones IF... ELSE IF... ELSE... Madre mía... Trabalenguas... Mediante las instrucciones IF... ELSE IF... Y ELSE... He evaluado expresiones booleanas... Para crear rutas de ejecución alternativas... A través de la aplicación... Esto ha permitido ejecutar un código... Y no omitir otro... En función de alguna condición... Si las instrucciones de decisión... Carecen de tal... Se basarán en las técnicas... Ya está... Bueno... Ese es el resumen... No... Estaba diciendo Rafa... Que no han usado... ChatGPT4... Para las traducciones... Y no... No creo... No creo... Porque las traducciones son... He hecho yo algunos proyectitos... Con ChatGPT4... Para algún cliente... Y hace unas traducciones... Que las borda... Y no hace falta... Rafa... No hace falta el 4... El 4 es caro... ¿Vale? El... El 4... El ChatGPT4... Lo que hace es... Como está entrenado... Con muchísimos más parámetros... Lo que hace es... Que se utiliza... Sobre todo cuando quieres... Tener... Respuestas más creativas... O... O... Que deduzca mejor algo... Para las traducciones... Para lo que es coger un texto... Y pasarlo y traducirlo... Eh... Yo recomiendo... GPT5 Turbo... Que cuesta 10 veces menos... Y lo hace prácticamente igual... ¿Vale? Ahí dejo ese... Ahí dejo ese consejo... ¿Vale? Y... Y... Nada... Desbloqueamos nuestro... Desbloqueamos nuestro... Logro... De nada Rafa... Sí... Es que... Eh... Yo te digo que... Que tengo... Algunos proyectos con clientes... Que estamos traduciendo... Eh... Textos a varios idiomas... Y... Y... Y tenemos la suerte de que... De que sabemos exactamente... El rango de traducción de calidad... Que... Que ronda el 95... El 96% de calidad de traducción... O sea... Una... Una calidad altísima... Y probamos con los dos modelos... Probamos con el 5 y con el 4... Para ver... Oye... Si había una... Igual el... No sabíamos ese índice de calidad... Igual el 3... Y estaba en el 80%... Y el 4 estaba en el 95... ¿Vale? Pero no... Uno era el 95... Y el otro el 94,7... O por ahí... Teniendo en cuenta... Que cada... Eh... Que el GPT-4 en tokens... Tanto de completion... Como de envío... De input... Eh... Cuesta 10 veces más... Es decir... 1000 tokens en GPT-4... Te cuesta 0,03... Y en GPT-3... Te cuesta 0,003... ¿Vale? Los 1000 tokens... Entonces... Estamos hablando de un... Por 10 de coste... Al de tirar... De la API de GPT-4... ¿Vale? Y... Nada más... Bueno... Hemos logrado un... Hemos ganado un logro... Con lo que... Nos vamos aquí... Hemos completado... Nuestro módulo... Y nos hacen otra vez... ¿Cuál es la que es? Esta... Esto no es uno... Chequeamos... Submiteamos... Y ya estaríamos en el siguiente... Con lo que eso... Obviamente no va a ser hoy... Va a ser el próximo directo... Vamos a ver... Por donde vamos... Aquí... Ya hemos hecho este... Hemos hecho este... Y hemos hecho este... ¿Qué vamos a ver en el siguiente directo? Store and iterate... How sequence of data... Using arrays and for each... Vale... Vamos... Y se introducirán... Los conceptos de array... Que son listas... Y de for each... For each lo que hace... Es un componente... Como hemos visto de if... Pero que se llama for each... Que lo que hace es iterar... Sobre una lista... Para obtener resultados... Al igual que el if... Se usa muchísimo... El for each... Tanto el if... Como el for each... Y algunas... Las listas... Y algunas cosas... Es recurrente... O sea... Eso es... Usarlo a... A casco porro... En... En el desarrollo de... De aplicaciones... ¿Vale? Vamos... Por curiosidad... Vamos a ver cuánto tiempo llevará... Porque yo creo que no creo que sea un módulo... Corto... Si le da la gana de... A ver... Venga chico... Dale... Aquí... No hay 50.000 minutos... Bueno... No está mal... Sí... Bueno... Pues como este de if... ¿Vale? Yo creo que iba a ser más largo... Porque está... Va... Mete dos conceptos... Mete el concepto de listas... Porque obviamente si quieres... Si quieres enseñar a hacer un for each... Tienes que haber visto lo que es una lista... O un array... Entonces... Era como dos conceptos... Que no son fáciles... Que son listas... Y el for each... ¿Vale? Entonces... Bueno... Ya veremos el próximo día... Cómo lo aborda... ¿Vale? Obviamente... Lo que yo vea que cogea... Como he hecho hoy... Pondré ejemplos... E intentaré explicarlo... De la mejor forma que lo... Para que vosotros lo entendáis... ¿Vale? Entiendo... Si... También puede pasar que toquen los arrays por encima... Simplemente te expliquen... Un array es esto... Sin más... Créetelo... Eso es un listado... Y os voy a... Y te voy a enseñar el for each... Y ya más adelante... En el módulo de listados y de arrays... Vamos a ver lo que son los arrays en detalle... Tampoco... También podría abordarlo así... ¿Vale? Esto es como siempre... ¿Qué es? ¿Primero el huevo o la gallina? Pues esto es igual... Si explicas el for each... Sin explicar los arrays... Eh... Pues... No te va a quedar claro... Cómo funciona un for each... Pero si... Primero explica mucho los arrays... Estás en un módulo que estás en los iteradores... De... De... Los condicionales... Entonces te estás saliendo de esa... De ese contexto para irte a otro... Totalmente diferente... Entonces... Hay muchas veces que... Que hacer un temario de programación... No es sencillo... Yo en el curso que hice de... De Cesar... Pero que tengo en Udemy... Eh... Di... Diecisiete vueltas al temario... Antes de... De ponerme a... A hacerlo... ¿Vale? Porque es eso... Es... Joder... Es que si explico esto aquí... No va a quedar claro... Pero si no explico esto acá... No voy a poder... Y entonces... ¿Cómo lo hago? Y es complicado... ¿Vale? Es complicado... Vamos a intentar echarle una mano aquí a... A los amigos de Microsoft... Con este curso... Yo creo que está bastante bien... Está muy bien explicado... Quitando algún error de traducción... Que para eso estamos aquí... Para... Para ayudar un poquito... Y... Poco más... No voy a entretenerme más... Muchas gracias Rafa... Por volver... A... A estar por aquí... Eh... Eh... Alguna... Alguna... Eh... Duda... Rafa... Antes de desconectar... Muy bien... Lo tiene clarísimo... Pues... Nada más... Un abrazo a todos... Eh... Ya me veáis por Twitch... O por... O por YouTube... Espero veros... Eh... Eh... Por aquí... Para... Bueno... O por YouTube... Ya sabéis... Las dudas que tengáis... Las que no veamos aquí en directo... Pues... Las tendréis que ver luego por YouTube... Eh... Obviamente... Si tenéis alguna duda... Caja de comentarios... Y... Yo en cuanto a la vea... Os lo intento resolver... Con lo que nada más... Un saludo... Y hasta luego... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!